La gran pregunta, ¿hay alguna Maxi Trail mejor que la BMW R1250 GS? Es una de las grandes preguntas que muchos de vosotros me soléis dejar en los comentarios de los vídeos. Oye, ¿esta moto la consideras mejor que la BMW R1250 GS? Tú que la has podido probar, ya sea KTM, Ducati, Triumph, etc. Hoy vamos a comparar a la reina de las Maxi Trail, la BMW, porque sí, es la más vendida con mucha diferencia respecto a las demás marcas. Y la vamos a comparar con esta Triumph Tiger 1200 GT Explorer, que me ha dejado este fin de semana Triumph Barcelona Máquina Motors. Vamos a dividir el vídeo en 5 o 6 partes y vamos a hacer una tabla final donde aparecerá la valoración que yo hago en cada uno de esos puntos. Así que si queréis saber mi opinión comparando la BMW con la Triumph, después de la intro, comenzamos. El motor de la R1250 GS es famoso en el mundo entero porque es un boxer. Un boxer que, aparte, ha sido modificado hará tres años que salió el sistema de distribución variable. Lo que hace ese sistema de distribución, es decir, en el eje primario tiene dos levas, que una es más pequeña que otra y hace que el motor se comporte diferente según las revoluciones. Para unas revoluciones bajas y medias, hace que el motor sea más suave y tenga más punch, tenga una entrega de par más intensa. En cambio, a medida que vamos subiendo las revoluciones, se mueve axialmente ese eje y hace que la leva que actúa sea diferente. Entonces, a altas revoluciones la moto se comporta diferente, entregando como más fuerza a altas revoluciones. Es un sistema que ha gustado mucho a la industria de la moto. Es un sistema que ha hecho que, aparte de aumentar la potencia de la moto a los 136 caballos y esos 145 newton metro, haga que el comportamiento de esa BMW a bajas revoluciones sea más suave. No sé si habéis cogido vosotros alguna R1200 antigua. El comportamiento a bajas revoluciones es un poquito, pues, le podríamos llamar más brusco, ¿no? Se notaban traqueteos y movimientos raros con el cardan. No era un comportamiento suave de la moto. En cambio, con esta nueva configuración de boxer, la moto pegó un cambio brutal. Incluso, entre comillas, había perdido ese carácter de boxer, de las vibraciones, de ese movimiento lateral de la moto al relentí, que quizás yo lo he hecho un poquito en falta, pero, claro, ha mejorado considerablemente el comportamiento dinámico de la moto con el motor. Es una gozada conducir ese motor. Algo parecido ha hecho Triumph, pero no modificando el concepto poquito, sino ha modificado el concepto de su motor tricilíndrico salvajemente. Hizo lo mismo que con las Tiger 900, que cambiaba la sincronización de los cilindros. Eso, ¿qué intención tenía o qué intención tiene este cambio de los encendidos de los cilindros? Pues muy simple. Mucha gente o clientes de la marca, que tenían una Tiger 1200 de las antiguas, encontraban que a medio y bajo régimen, pues, le faltaba chicha a la moto. Y, como bien sabéis, la mayoría de las maxi-trails de mercado donde ofrecen chicha es a bajas y medias revoluciones, porque no es una moto para llevarlas teóricamente al límite, ¿no?, a revoluciones elevadas. O, al menos, la mayoría de la gente que tiene una maxi-trail no tiene como objetivo ir haciendo una competición en las carreteras, aunque puedas ir muy rápido con ellas, ¿no? Entonces, Truth, al modificar ese sistema de encendido de cilindros, que tiene un nombre raro que os lo intentaré dejar por aquí, hizo que el motor tricilíndrico tuviera un comportamiento más abicilíndrico. La primera vez que lo coges, se nota que ese comportamiento tri, esa suavidad que tenía ese motor tricilíndrico, pues, ha pasado a mejor vida y, bajo mi punto de vista, acertadamente. Es una maravilla ahora conducir este motor. Tienes energía, tienes punch en cualquier régimen de la moto. Pero, ya sea que quieras adelantar a 30 km por hora, vas a tener respuesta de motor inmediata y, luego, si quieres tener respuestas altas, pues, también lo vas a tener. En cambio, han aparecido otros problemas que también la gente se queja, que son las vibraciones. A partir de 60, 70 km por hora o 5.000 y pico, 6.000 vueltas, aparecen vibraciones en la moto. Para mí, no son nada preocupantes porque yo vengo de una moto donde las vibraciones están presentes en el día a día. No las encuentro preocupantes, pero hay que decir que tienen una vibración más grande que la BMW R1950GS. Sí que es verdad que con ese cambio, aparte, aumentaron la potencia, tiene ahora mismo 12 caballos más que la BMW, tiene 148 caballos y se notan. Se puede ir extremadamente rápido, como os he dicho, con este tipo de motos, cada vez tienen más potencia y ya da igual la moto KTM, Triumph, BMW, vas a poder ir muy rápido con ella, muy rápido. Pero, la conducción con un boxer, bajo mi punto de vista, es único. La experiencia que te ofrece al tener el centro de gravedad tan bajo, las tetitas tan bajas, prácticamente rozando el suelo, hace que el centro de gravedad sea bajo y la conducción sea más agradable. La experiencia es única, la de conducir un boxer. Lástima que la caja de cambios de la BMW no esté al nivel de ese motor boxer. Creo que tiene una caja de cambios demasiado brusca. El quick shift, aunque la última vez que lo probé ha mejorado, no se puede comparar con este quick shift de Triumph. Es pura mantequilla, pura mantequilla. Subir y bajar marchas es una auténtica maravilla y no hay comparación ninguna. El quick shift de Triumph está a años luz del de BMW. BMW tiene que mejorar ese aspecto, pero lo compensa con la experiencia de conducir ese boxer. Esos 12 caballos de diferencia creo que no son suficientes como para poner por delante este nuevo motor de la Triumph, aunque ha mejorado mucho con respecto a la versión anterior. Yo prefiero este tipo de tricilíndrico, más un tricilíndrico con estilo bicilíndrico. Sería más un estilo al de la Ducati, aunque el de la Ducati es tetracilíndrico, pero ya sabéis que el tetracilíndrico de Ducati es un poquito diferente. No son en línea, son paralelos. Es una cosa rara que también hace que el comportamiento no sea de tetra, sino de prácticamente bicilíndrico. Entonces, esta moto ha pegado un gran salto de calidad y está a motor muy parecido, muy parecido, pero es inevitable poner por delante al boxer, porque honestamente esa experiencia de conducción es extremadamente agradable. La BMW, como bien sabéis, tiene el sistema telelever y paralever. Ese sistema que tiene la parte delantera hace que te den una confianza extrema en la conducción, una confianza que no es la real. A ver si me explico. No te da sensaciones en la rueda delantera, tienes como pérdida de sensibilidad en la rueda delantera, y eso hace que seas un poquito inconsciente y vayas muy rápido. Lo bueno de eso es que la moto te permite ir más rápido de lo que tú irías con una moto con suspensiones diferentes o suspensiones más tradicionales. El que no se te hunda en una frenada al entrar en curva, aumenta tu grado de confianza, haciendo que parezcas un piloto profesional. Esa es la gran ventaja y luego mayor desventaja de esa moto. La mayor ventaja es porque en carretera no vas a poder ir igual de rápido con una moto diferente, imagínate, tú y un colega. Vais por carretera con las dos con la misma moto. El colega siempre va a ir más rápido en una BMW R1250, con un estilo de pilotaje más o menos igual. Va a ir más rápido con una R1250 que yo con una Tiger. Y al revés, si yo cojo la BMW y él coge la Tiger, yo voy a ir más rápido con la BMW. Eso es por la sensación que causa el sistema de suspensiones que tiene la BMW. Pero en cambio, en off-road, por pistas normales, no vas a notar gran diferencia, pero si encuentras un pedregal, la suspensión va a ser muy poco reactiva. Vas a notar enseguida los golpes. Le pasó esto a Luísius en los Alpes, bajando la estrada del Canoni, que fue un pedregal bastante considerable. La moto, pues eso, le rebotaba continuamente. No era capaz de absorber todo el rato esa bajada con piedroros de los grandes. En cambio, Triumph ha optado por unas suspensiones tradicionales, una horquilla invertida de la marca Showa, de 49 milímetros. También con regulación electrónica. Te da múltiples opciones de configuración, pero en ese aspecto creo que la Tiger está un poquito por encima en cuanto a la regulación de la suspensión. Tiene diferentes niveles de regulación. Aparte de colocar la suspensión según el modo de conducción, te permite luego ajustarlo dándole un toque diferente. Es decir, no dejando que sea lo que viene configurado por defecto. Ese nivel de detalle en la configuración, ese nivel de tener esa capacidad de sensibilidad en la regulación de las suspensiones con la BMW, no lo tienes. Entonces, es un aspecto de que sí, el telelever y el paralever te dan mucho más confianza, pero esta suspensión tradicional, que también intenta evitar de que se te hunda en frenadas agresivas al entrar en curva, hacen que esta suspensión haya evolucionado mucho, haya pegado otro salto de calidad. Aparte, estamos hablando en general, no solo de suspensiones. Aquí entra en juego también la frenada. Creo que la frenada de esta Tiger, que tiene las Brembo Stilena y aparte tiene una bomba de freno Makura, son mejores que las de la BMW. Frena mejor. Mira qué pedazo de capacidad de frenada. BMW antes tenía pinza Brembo, ahora creo que tienen de una marca americana. No me preguntes el por qué cambiaron esa configuración, pero si tú pruebas en frenada esta BMW y la Tiger, la Tiger frena claramente mejor. Tiene más capacidad de mordida de estas pinzas. Entonces aquí hay que mirar en general y decir, vale, el sistema de suspensiones de la BMW aún está por encima de unas suspensiones con horquillas tradicionales, pero en cambio Triumph quizás no pueda competir con eso, pero le ha dado la posibilidad al usuario de que pueda regular con más detalles las suspensiones. La BMW no tiene esas posibilidades, en esta tiene mucho más niveles de regulación, del comportamiento que tú quieres en cada uno de los modos de conducción. Entonces aquí decir que una es mejor que otra, pues ya va a gustos. Yo sigo pensando que la BMW está por encima por el hecho de la confianza que te da el Telelever y el Paralever. ¿Pero que la Triumph ha dado ese gran paso hacia adelante? Sin ninguna duda. Si yo fuera justo, que hay que ser justos, la diferencia en el modo de funcionamiento del Quizif prácticamente hace que te olvides de lo de las suspensiones, porque es mucho más agradable. Entonces yo aquí, honestamente, le daría un empate, porque aunque te dé esa confianza, luego hay otros aspectos que la Tiger está muy por encima de la BMW. Cuando uno se compra una moto trail, es porque tiene la intención de viajar, entonces busca la máxima comodidad. Cuando lleve 400 kilómetros, no le den ganas de tirarse por un precipicio, etc. ¿Por qué digo esto? La posición de conducción de la BMW está como más encajada dentro de la moto. El depósito es un poco más protuberante y hace de que parezcas que estés metido, encajado en la moto. Tiene un manillar muy ancho, prácticamente del mismo ancho que esta moto. La posición en sí de conducción es agradable, la pantalla, la protección aerodinámica es buena, es regulable en altura y protege bien del aire. Los mandos son buenos, es decir, el acceso a toda la información en la pantalla es bueno, con la piña esa que va dando vueltas, aunque yo prefiero el sistema que tiene Triumph con el joystick. Creo que es más ágil mover un solo dedo que estar dando vueltas con la muñeca. Eso ya es una opinión subjetiva, pero creo que es mejor. Aparte, la Tiger tiene acceso a los botones tanto de puños calefactables como de asiento calefactables físicos. No recuerdo, creo que la BMW sí que tenía para los puños, pero para el asiento había que entrar adentro, creo recordar. Esta, en cambio, tiene los dos botones físicos. Y aparte, el de los puños calefactables está muy integrado, con tres niveles, tanto de calor, tanto de los puños, como del asiento. Adicionalmente, estas piñas son retroiluminadas. Yo no me explico cómo a BMW se le puede escapar ese detalle. ¿Cómo es posible que una moto como la BMW no tenga las piñas retroiluminadas? Me parece muy bien que con la costumbre uno se sabe dónde está cada uno de los puntos, etcétera. Muy bien, cuento chino. Piñas retroiluminadas. Es así, son motos de alto nivel. Tienen que tener sí o sí piñas retroiluminadas. Esta lo tiene. ¿Qué fallo tiene esta? Para mí, es la protección aerodinámica. Es muy fácil regular, ¿vale? Empuja para arriba. Abajo, es escasa, ¿vale? Como puede ser normal, lo puedes decir, pero arriba, el ancho de la cúpula para mí es corto. Necesitarías más ancho. Necesitarías por lo menos tres dedos más por lado. Porque a mí, midiendo 1,70, me genera turbulencias en los hombros. Y eso hace que me impacte el aire en los hombros y me genere ruido en los cascos. En el casco. Me imagino que habrá cúpulas en el sector auxiliar para cambiar este, bajo mi punto de vista, fallo. En autopista, que debería ser una gozada con este sistema, con este control de crucero, pues oye, no me apetece ir prácticamente a 120 kilómetros por hora porque me genera ruido en el casco. Y no me digáis que es el casco, no, porque he ido con este casco, con otras motos y con... sin cúpula, el casco es aerodinámico. Entonces, en ese aspecto, la Tiger está por debajo, pero está por encima en el tema de las retroiluminadas. Posición de conducción de esta Tiger es muy cómoda, tiene el manillar como echado hacia delante, no es como el de la BMW. Al principio es un poco raro los primeros kilómetros con esta moto, te cuesta acostumbrar, pero luego se hace bastante agradable. Sí que es verdad que quizás esa cúpula sea insuficiente porque estás como más elevado en esta moto. No te recoge tanto el depósito. Entonces tienes una sensación como que vas demasiado encima de la moto, no encogido de la moto. Bueno, como os he dicho, son sensaciones subjetivas. Aparte, la BMW tiene la ventaja de que la protección aerodinámica que tiene es buena y los cilindros pues te protegen más. Esta moto en particular es la GT Explorer que tiene 30 litros de depósito. Por lo tanto, esta parte de aquí te recoge bastante bien lo que son las piernas. Entonces, se podría comparar. Se podría comparar. La protección aerodinámica en ese aspecto de las piernas es agradable. Ahora voy con pantalón de calle y noto aire en los pies. En las piernas no noto nada. Las dos motos están muy paritarias en cuanto tecnología, pero la Tiger, al menos en las versiones Explorer, están por encima de la 1250 Adventure, que es la que podríamos comparar. La pantalla inicial de esta moto no me acaba de convencer porque creo que le falta información. Para ver la información tengo que entrar dentro del menú. En este caso, ver el consumo que me está dando que por cierto es un consumo bastante alto y eso hace que el confort disminuya. Tengo un consumo de 5,9 litros. Entonces, la pantalla inicial creo que tendrían que hacerle un restyling y que aparezca más información, una actualización de software. Porque tengo que entrar en el menú e irme al apartado de viaje para ver los parciales y para ver el estado del combustible. En cambio, la interfaz en sí de esta moto, de esta pantalla, está muy bien y es muy sencillo. En el apartado moto puedes configurar las ayudas de pilotaje, saber la amortiguación, saber las presiones de los neumáticos. Es decir, es una pantalla que te ofrece mucha información pero tienes que entrar dentro de los menús. En cambio, la de la BMW está muy simple de ver. Entonces, en cuanto a tecnología, las dos tienen suspensiones electrónicas, control de crucero, arranque sin llave, puños calefactables, asiento calefactable, prácticamente igual. Pero, en estas versiones Explore tenemos un radar trasero que nos indica el ángulo muerto y el ángulo muerto va indicado con estas dos señales de aquí. Sí que es verdad que yo siempre me he preguntado que si se cae un espejo de estos, como tiene tecnología dentro, cuidado que no quiero saber lo que puede llegar a valer. Pero, hay que reconocer que es de gran ayuda que te informe de las partes donde tú no puedes ver con los retrovisores. De todas formas, estos retrovisores los encuentro que se ve perfectamente cero vibraciones, aunque la moto vibre no transmiten esas vibraciones a los espejos, por lo que se me ha hecho muy cómodo. Sí que es verdad que la RT-1250 y la R-18 tienen radar delantero para un control de crucero adaptativo. A mí los controles de crucero adaptativo no me gustan, yo prefiero los controles de crucero normal, porque siempre va a estar detectando y te reduce la velocidad cuando tú no quieres. A mí no me acaba de convencer para una moto, para un coche pues quizás sí que tenga más sentido, para una moto no tiene sentido. ¿Qué moto está por encima? Las dos tienen modos de conducción diferentes, las dos tienen luz de día, la Triumph como es normal y que no acabo de entender, para poner la luz de día y para poner las de cruce tiene que ser manual. No lo acabo de entender cuando mayormente todas las motos lo hacen automáticamente, pero bueno, ellos siguen con el botón que ocupa un espacio también en la piña izquierda pues que se podría solucionar poniendo un sensor. Entonces, en cuanto a tecnología, creo que está por encima la Tiger, sin ninguna duda, aunque la información no sea útil, las configuraciones que hay tanto de motor como de suspensiones como estos sistemas de seguridad adicionales están mejor que las de la BMW, aunque tampoco la diferencia es abismal, pero la Tiger está por encima de los de la BMW. Uno compra la moto siempre por la vista, por el corazón, por la moto que le pone más cachondo o cachonda, porque también las mujeres compran motos, como es lógico. Y hay que decir que BMW lleva mucho tiempo con un diseño continuista, desde la moto del 2014 hasta la moto de que estamos en el 2023, el estilo es muy parecido. Sí que han cambiado cosas, hay un poquito más de agresividad, pero la que ha cambiado el concepto totalmente ha sido la Triumph. Y bajo mi punto de vista, creo que el diseño es más atractivo. a mí no me gustaría ir a un sitio en el cual hubiera tantas motos iguales a la mía, porque eso creo que debe de rayar. A mí no me ha pasado porque las F800GS Adventure no han habido muchas, han habido motos, pero no es una moto que veías a continuo. Y aparte, con el race-stalling que le he hecho yo a la moto, pues ahora sí que es diferente a todas las demás y es una característica que yo he hecho. En cambio, con las 1.250 si no le puedes un kit de pegatinas vas a desayunar un domingo en cualquier bar motero y están a reventar y no sabrías cuál es tu moto. Honestamente, no os lo toméis a mal, pero como es la moto más vendida, pues es lógico que sea así, que haya muchas motos. Pero estamos hablando de diseño. Esta Tiger ha hecho un cambio radical. Es muy parecida a las Tiger 900, pero más musculadas y como os he dicho, tiene un perfil más agresivo que el de las BMW. La diferencia no será mucha. Esto siempre, como os he dicho, es un punto subjetivo, no es una ciencia. Realmente, todos los puntos que hemos hablado hoy son subjetivos, son bajo mi opinión. pero la estética de esta moto creo que ha dado un gran paso hacia adelante. Aparte, a mí me gustan más las versiones Explore porque le dan más presencia a la moto. A mí me gusta una moto ancha en la parte delantera que me siente protegido y esta moto pues te lo ofrece. Entonces, lo he dicho, ¿qué moto para vosotros es más bonita? ¿La Tiger o la BMW? Dejádmelo en los comentarios porque así puedo saber vuestra opinión. Con un equipamiento más o menos parecido, la diferencia de precio entre una Jet Explorer y una R1950 Adventure con el mismo tipo de equipamiento prácticamente no es significativa. Donde está la diferencia y la gran diferencia es en el servicio post-venta. ¿A qué me refiero como post-venta? En cuando vas a vender la moto de segunda mano. Ahí BMW por lo que sea tiene un precio de reventa espectacular. Yo cada vez que veo algún anuncio de una moto BMW de segunda mano en venta con uno o dos años digo hostia puta tío pero si prácticamente no ha perdido dinero. ¿Cómo es posible esto? Y es difícil de entender. Sí que es verdad que la gente pone el precio que considera pero muchas de ellas se venden y ese precio creo que tiene culpa por el tema del Select. El Select te permite entre comillas entrar más fácilmente a disponer de una moto de este estilo y eso y eso luego te juega a tu favor a la hora de vender porque lo vendes por un poquito más de lo que te queda del Select para intentar recuperar la entrada que tú diste en su momento. entonces aquí por goleada la BMW gana porque por precios similares si la quieres revender luego la vendes más cara que una Tiger es decir pierdes menos dinero con una BMW que con una Triumph y eso es así aunque duela es así porque esos precios que se ponen a las motos de segunda mano pues son motos que se acaban vendiendo aunque sean precios que se considera o yo considero excesivos de cojones ¿no? yo creo que con estos seis puntos que hemos comparado podemos tener una clara visión de qué moto es mejor entre comillas como siempre una moto yo una moto me la compro por el corazón los aspectos técnicos que yo te pueda decir o te deje de decir siempre van a ser subjetivos van a ser una opinión mía entonces ¿qué recomiendo yo? que probéis las motos si os vais a Triumph Barcelona máquina motos vais a poder probar todos los modelos de Tiger 1200 la Rally la Rally Explore la GT Pro y la GT Explorer probarla y en la BMW igual seguro que hay motos demos para que os dejen probarla porque lo que me puede parecer a mí bien a ti te puede parecer mal lo que me puede parecer a mí bonito te puede parecer a ti feo y así es la vida yo hago este vídeo pues eso como información para el que la quiera coger no es la Sagrada Biblia ni pretendo que lo sea es solo una opinión de una persona que ha podido probar las dos motos y que la sube a un canal de YouTube sin más ni menos ni menos que uno ni menos que otro ya está es simple así que ahora por favor os toca a vosotros dejarme en los comentarios si creéis que esa diferencia a favor de la BMW es real o no es real si se lo merece o no se lo merece o si en cambio creéis que la Tiger está por encima de la BMW porque el cambio que ha hecho esta Tiger ha sido realmente positivo antes no había duda de que la BMW era mejor moto que la 1200 de Triumph ahora en cambio la cosa está muy apretada muy apretada Triumph se ha puesto las pilas ha bajado el peso de la moto tecnológicamente ha pegado un salto muy grande muy grande por encima de la BMW una experiencia de conducción muy positiva un cambio un quick shift insuperable y bueno BMW se va a tener que poner las pilas en su versión 1300 si es que quiere que en la siguiente evolución de esta moto no se supera la BMW y ya está chavales espero que os haya gustado este vídeo me gusta hacerlos dejar mi opinión aquí y ya está y como siempre os digo si os ha gustado dadle al me gusta si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos la semana que viene chicos hasta luego yooohoo yooohoo yooohoo